Arauca no se rinde, desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad, un camino doloroso nos ha tocado transitar, ante las dificultades nos volvemos a levantar, somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más, aquí no nos han enseñado que es debilidad, somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más, siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa, acompáñenos a soñar, seguridad, productividad y equidad, Luis Emilio Tobarbello, gobernador 2020-2023. Y por la falta de garantías, candidato a la alcaldía de Araujita, del Centro Democrático, solicitó al gobierno nacional suspender las elecciones de este próximo 27 de octubre en esa municipalidad, el 70% de los candidatos a la alcaldía se encuentran amenazados. El candidato a la alcaldía de Araujita, del Partido Centro Democrático, ha solicitado la suspensión de las elecciones en esta municipalidad, por la falta de garantías para el proceso electoral del 27 de octubre del presente año. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Santamaría, como candidato del Centro Democrático a la alcaldía del municipio de Araujita, estoy haciendo una serie de consultas ante la Procuraduría, ante la misión de observación electoral, ante la Defensoría del Pueblo y sobre todo ante el alto gobierno. Bueno, la consulta que hemos estado haciendo es solicitarle al gobierno nacional que por falta de garantías en el municipio de Araujita, se puedan aplazar las elecciones del 27 de octubre, puede ser un mes más, dos meses más, tres meses más o hasta el mes de marzo. Según Juan Carlos Santamaría, el 70% de los candidatos a la alcaldía de Araujita se encuentran amenazados. Primero, el 70% de los candidatos a la alcaldía que estamos participando estamos amenazados. Segundo, el 50% de las cédulas fueron sacadas por trasumancia. Tercero, la MOE lanza unas alertas, pudiéramos decirlo así, donde declara al municipio de Araujita como territorios huérfanos del Estado. Y también en el mismo criterio dice que el municipio de Araujita es riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia electoral. En la Defensoría del Pueblo, en la alerta temprana 3519, nos cataloga al municipio de Araujita como municipio de riesgo extremo para las elecciones del 27 de octubre. El líder político también argumentó las alianzas de los grupos armados ilegales en este municipio del departamento de Arauca. Otra de las razones es que las alianzas de los grupos armados organizados, terroristas, ilegales, que generan violencia, están en la frontera del otro lado del río y están incidiendo directamente en el municipio. Cuarto, se escucha que hay unas mafias detrás de la financiación de algunos candidatos. Quinto, el candidato del Centro Democrático no ha podido salir a hacer una sola visita ni al pueblo, ni a las veredas, ni a los centros poblados, debido a las altas amenazas de muerte por parte de los grupos armados. Entonces creo que existen las suficientes razones para solicitarle al Gobierno Nacional que se aplacen las elecciones. Otra de las preocupaciones es que el municipio de Arauquita es frontera con Venezuela y es difícil que la fuerza pública tenga el control del río Arauca. Otra de las razones que pudiéramos decir es que el municipio de Arauquita es frontera con Venezuela. Le queda muy difícil a la Armada Nacional hacer el cubrimiento de todos los kilómetros, porque todo el país va a estar ocupado. No es que la policía y el ejército no puedan trabajar, no. Simplemente es que no alcanza el número de efectivos para brindar unas elecciones transparentes y legales. Por lo tanto, mi solicitud ya está radicada en presidencia y espero que los demás partidos tengan conocimiento de esto. El candidato del Partido Centro Democrático, Juan Carlos Santamaría, señaló que la solicitud está radicada en la presidencia de la República.